Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno, aquí en esta ocasión les traigo unas uñas muy bonitas a la vez muy divertidas, tanto para cualquier tipo de ocasión se las pueden realizar. Este es un diseño muy universal, un diseño que pueden traer cualquier día de la temporada del año y pues bueno, aquí se las traigo a compartir yo. Aquí estamos haciendo la técnica de reversa, como pudieron apreciar, estuve aplicando solamente una perla en el área de borde libre de la uña y después la fui llevando hacia área de cutícula a la vez. Le fui dando la forma redondita para dejar esa sonrisa un poquito más marcada. Aquí vamos a estar utilizando un tono en café, este tono es de la marca de Fantasineos y lo vamos a estar aplicando solamente en la punta de lo que es la uña acrílica. Aquí aplico una perla un poco más pequeña para acomodar lo que es la siguiente anclas de tensión, recuerden que las anclas de tensión deben de ir a la misma altura para que el diseño se vea uniforme y a la vez se vea pues estético y bonito, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a difuminar la perla hacia área de punta y por último vamos a aplicar una perla un poco más pequeña, casi a media uña, a media punta más o menos y la vamos a difuminar muy bien hacia área de punta tratando de pincelar muy bien los laterales. Después de eso vamos a estar aplicando el tono café en toda esta base de la uña desde área de cutícula hasta área de punta. Vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte como lo pueden estar observando ustedes aquí en la pantalla. Vamos a difuminar muy bien, recuerden hay que difuminar muy bien los laterales para evitar que se ponga ancha la uña y para evitar dejar tanto faldón. A la misma vez vamos a tardar menos en lo que es la aplicación y también vamos a tardar menos al momento de estar limando. Como ustedes pueden observar este tono café está un poquito traslúcido, entonces estuve aplicando varias perlas para dejar uniforme lo que es el color. Aquí estuvimos aplicando una perla un poquito más abajito del peralte, vamos a difuminarla muy bien con el cuerpo del pincel hacia ambas partes para dejar lo que es el color como les dije anteriormente uniforme y la uña se vea bonita. Después de esto vamos a hacer la técnica de reversa, este diseño es muy sencillo, recuerden chicas que yo aquí en el canal les traigo a compartir puros diseños de salón, puros diseños que ustedes pueden meter a su mesa de trabajo que no sean tan complicados de uno o dos o hasta tres colores, pero que no sean complicados para que ustedes mismas lo puedan recrear y lo puedan ofrecer a sus clientas, claro esta si les gusta. Aquí aplico la perla del área de cutícula, la presiono bien con la punta y la voy a difuminar muy bien hacia el área de punta de la sonrisa para dejar esta perla uniforme. Ustedes pueden observar aquí como es que se batalla un poquito para difuminar por el tiempo de frío que está haciendo pues aquí en mi ciudad, ¿verdad? Vamos a difuminarla muy bien, aplanarla y vamos a darle un lineamiento a los laterales con el cuerpo del pincel. Esto es para marcar más la sonrisa y evitar que se vea deforme lo que es esa parte. Aquí vamos a estar aplicando lo que es el acrílico café como le estuvimos haciendo en la primera uña, vamos a primero a completar la ancla de tensión de un lado y después nos vamos a ir a completar la siguiente ancla de tensión para como les digo dejarla uniforme y a la misma altura. Esto es muy importante chicas como les dije anteriormente, esto es para que el diseño se vea simétrico, bonito y a la vez elegante para que sus uñas luzcan. Aquí estamos aplicando la perla, la voy a difuminar muy bien con el cuerpo del pincel y a la vez también presiono los laterales para evitar que se ponga gruesa o ancha lo que es la uña. Ya una vez de esto vamos a hacer la misma aplicación, estas uñas son parecidas porque estuvimos haciendo casi la misma aplicación de las cuatro uñas, solamente fueron dos diferentes y pues bueno aquí solamente voy a difuminar muy bien este color hacia área de punta tratando de dejarlo pues lisito, uniforme. Recuerden que esto es, esta es la base del éxito en lo que es la uña acrílica. Si ustedes hacen sus bases limpias, si las hacen delgadas, si las hacen uniformes, al momento de ustedes encapsular van a hacer un encapsulado de igual manera uniforme para al momento de nosotros limar, tardarnos mucho mucho menos y poder terminar un trabajo más rápido y no tener a la clienta mucho tiempo sentado y a la vez pues ir ordenando nuestros tiempos al momento de estar atendiendo a las clientas. Vamos a difuminar muy bien, estos videos o este video en especial y el anterior están un poco más despacios, más lentos para que ustedes vean cómo es que yo pincelo los laterales, difumino las perlas y pues para que ustedes puedan observar más o menos cómo es que yo hago las aplicaciones y así tengan una idea de cómo hacer su propia técnica. Aquí lo que vamos a estar haciendo es un tipo de animal print que es el estilo zebra, vamos a estar haciendo algunas líneas solamente entrecaladas para darle este diseño a esta uña para que se vea bonito, ustedes más adelante lo van a estar viendo. Aquí lo que estamos haciendo, chicas, pues es hacer las líneas pero en la base antes de encapsular. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque así protejo mucho mejor lo que es el trabajo, mucho mejor lo que es la mano alzada o el one stroke, como ustedes le quieran decir. Esto es por lo mismo que yo le hago de esta manera. Mira, primero hago el diseño, muchas de las veces lo hago así, casi por lo regular o a cualquier tipo de clienta se los trato de hacer así para evitar que el diseño se maltrate o le llegue a pasar algo en el futuro, ¿verdad? de la aplicación de la uña. Aquí ya estamos terminando casi, solamente le estamos dando estas líneas, son muy fáciles, chicas, de hacer estas líneas y después en esta uña donde estuvimos poniendo lo que es la punta solamente en tono café, vamos a estar haciendo como si fuera un cheetah. Vamos a estar haciendo las manchitas del cheetah en diferentes posiciones, no las hagan tan, tan igualitas porque recuerden que las manchitas de este animal no son perfectas, pero a la vez deben de dejarlas como intercaladas, o sea que no estén volteando solamente hacia abajo, así como ustedes están viendo aquí el diseño, que van en una sola dirección, ahorita más adelantito vamos a formar unas cuantas manchitas en diferente dirección para que tomen pues un diseño más realista, ¿verdad? Aquí es donde vamos a empezar a poner las manchitas en diferente forma para, como les digo, que tomen una forma más realista, que se vea más bonito el diseño, que no se vea solamente así como que muy igual las manchitas para que tomen una forma diferente, chicas, más elegante, más bonita. Espero que les guste este diseño, chicas, muchas gracias para las personas que me dejan los comentarios en cada uno de mis videos, créanme que yo leo todos, a lo mejor estoy trazado con uno que otro, pero por lo regular yo leo todos. Vamos a empezar a encapsular, recuerden para empezar a encapsular vamos a aplicar la primer perla grande en el área de peralte, vamos a difuminar hacia área de reversa y después vamos a difuminar muy bien con el cuerpo del pincel presionando los laterales hacia área de punta. Si ustedes pueden apreciar el encapsulado que estoy haciendo, no se nota mucho en la diferencia de la aplicación de la base de la uña, esto es de lo que se trata, lo que son las aplicaciones de uñas para nosotros tardar menos tiempo y para hacer un trabajo más bonito y a la vez duradero, si ustedes pueden observar, no se nota, o sea, hagan de cuenta como si no hubiera encapsulado. Pueden observarlo aquí, vamos a aplicar la perla, sellamos bien la perla con la punta del pincel y a la misma vez la vamos a difuminar hacia área de punta. Vean ustedes cómo va quedando el mismo grosor de la uña, el mismo ancho de la uña, perdón, y vamos a difuminar muy bien los laterales para evitar perder lo que es la forma y después en el área de cutícula la presionamos perfectamente con la punta del pincel y a la misma vez con el cuerpo del pincel vamos a difuminar hacia área de punta. Ustedes pueden observar que quedó tal y cual estaba lo que es la forma de la punta, no se engrosó, no se puso ancha ni nada. Por último vamos a empezar a decorar y aquí ustedes viendo cómo hago yo la decoración con estos cristales. Yo les quiero dar gracias por tanto apoyo a este canal, por tantas veces que comparten y comentan estos videos que yo les traigo aquí a compartir con mucho cariño. Recuerden que son diseños fáciles, son para gente que van empezando, que son principiantes aquí en el canal o alguna personita que ya tenga pues algún tipo de experiencia en el mundo de las uñas, puede agarrar ideas. Lo que no les sirva, no lo agarren. Lo que les sirva, pues bienvenido sea, ¿verdad?, a nuestra mesa de trabajo. Y pues recuerden, chicas, si les gusta este video, denle un super like, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse a este canal, si no están suscritas, déjenle un lindo comentario al canal, al video si les gustó, denle un clip a la campanita para que les notifiquen cada vez de que yo suba un video, estén al día con ellos. Síganme en mis redes sociales que es Instagram, Facebook y las estaré, a las que faltan de agregar al grupo, discúlpenme, no he tenido chanza, entonces voy a agregarlas. Y gracias para las personas que me dejan esos comentarios, o sea, un comentario que me dejaron ahí medio rarito, pero pues yo sé que es una frustrada, entonces gracias por dejarme tu comentario. Y de igual manera, si no te gusta algo de aquí el video, me lo puedes dejar aquí en la descripción de los comentarios. Yo con mucho gusto te los acepto. Tus críticas, tus cosas, tus ofensas, lo que tú me quieras decir aquí, dímelo mija, que para todas tengo croquetas para acharles y aventarles, ¿verdad? Entonces recuerden que lunes, miércoles y viernes hay en vivo después de las 8 de la noche, que hoy va a ser el en vivo, entonces pues aquí nos vamos a ver a las 8. Pura gente de ambiente desmadrosita y todo, la que tenga mucho pudor o hábito, mejor no se meta porque es un desastre en los en vivos. Y pues bueno, aquí está el resultado final, chicas, está muy bonito, muy combinable este diseño, me gustó bastante, está muy, muy bonito, muy de temporada, muy... Pues no pasa de temporada el Animal Print, chicas, la verdad no pasa de temporada, es para cualquier tipo de ocasión, se lo pueden poner para esta Navidad, para lo que ustedes gusten hacer o deshacer. Pónganle, quítanle lo que le quieran, poner o quitar, si lo recrean, compártanmelo por Instagram. Y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado, recuerden darle su like, no se les olvide. Y pues, me despido, yo soy su amigo Dibos Neos y Chayito Valdez.